No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo, no te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores No me despreciaste, sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí Diste todo por mí, mi Jesús Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí Lo diste todo por mí, mi Jesús Precioso Jesús No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo, no te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores No me despreciaste, sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí Diste todo por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús Porque tu amor es alto, es profundo Y es ancho, sobrenatural Sobrenatural, sobrenatural Sobrenatural, sobrenatural Sobrenatural, sobrenatural Sobrenatural, sobrenatural Lo hacías por mí, en cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, oh bendito Cristo, en cada latigazo que te dieron, pensabas en mí. Lo hacías por mí, porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural, es sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural. Sobrenatural y adoremos al Señor, que es sobrenatural ese amor que ha dado por nosotros, en esa cruz del calvario, es sobrenatural ese gran amor que ha tenido. Al cantar esta canción, acordémonos de donde nos ha sacado nuestro Dios, que tanta misericordia ha tenido por nosotros, sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural. Oh bendito Cristo, porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Porque tu amor es, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural. Sobrenatural. Sobrenatural.